familia buenos días a ver, vamos a volver a comenzar buenos días hermano, pastor como me le va, bienvenido, Dios me lo bendiga familia buenos días eso es bueno yo soy contón de buba que bueno, gracias puede bajarle un poquito a mi micrófono, Claudita, por favor saben, hoy es un día especial hoy es un día especial porque hoy es un día especial porque hoy es un día especial amén y nos somos hoy es un día especial para recibir de la parte de Dios un mensaje muy importante ¿sabes o no? ¿sabes decir que hoy es un día especial? porque Dios va a hablar y Dios es un día especial ¿cuántos creen que Dios está aquí? ¿todos creen que Dios está aquí? a ver, levanta su mano el que cree que Dios está aquí saluda a Dios que está a tu lado derecho dile hola Señor a tu lado izquierdo hola Señor abajo hola Señor arriba hola Señor delante hola Señor atrás hola Señor en tu corazón está Dios eso es lo importante que Dios está con nosotros eso es lo importante hoy día voy a comenzar a ver nuestro pastor Claudio Teri el de Venezuela dice que tres años lo importante los pastores por hablar de la palabra de Dios no no se puede hablar dije que trajimos al hermano pastor de Venezuela para que predicara la palabra y costó muy costoso fue muy costoso pero no mentira él nos viene cada tanto a visitar para revisar para supervisar para compartir para edificar, para formarnos. Él, parfois, viene a nos rendre visite por nos fortifier, por nos enseñar, por nos diriger, por nos guider en las buenas cosas, y même por corrigir las cosas mauvaises que nos estamos en train de hacer. Así que hoy quiero... No, es más o menos... Tú te... Tú fais con ça. Oui, oui. Hoy, hoy. Ok, ese es el saludo peruano. Bueno, de todas maneras, vamos a tener un momento bonito de compartir hoy, después de la palabra del Señor, me gustaría que, por favor, tengamos paciencia, porque hoy la jornada va a ser bella. Vamos a orar por unas personas especiales, lindas, hermosas, como Frank, como Jesús y Yamari. Tenemos la bendición de tener el local listo. Tenemos la bendición que no voy a orar yo, sino el pastor, para que él trabaje. Y entonces yo voy a estar también recibiendo de la misma bendición que ustedes van a recibir. Así que los dejo con el pastor, con el hermano Claudio. Gracias, Pino. Le digo hermano porque es mi hermano también, ¿ok? Saludos para todos. Saludación para todos. Es para mí un privilegio nuevamente estar aquí con ustedes. Es un privilegio para mí de estar aquí con ustedes. Y como ya hemos tenido la oportunidad de compartir anteriormente, y como ya hemos tenido la oportunidad de compartir anteriormente, no quiero desaprovechar cada minuto que tenemos por delante. Así que les invito a que abramos la Biblia. Vamos a abrir la Biblia. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Y vamos a leer lo que la palabra dice desde el verso 9 hasta el verso 14. Y vamos a leer lo que dice la Biblia en el versículo 9 hasta el versículo 14. Lucas capítulo 18. Desde el verso 9 al verso 14. Dice así la palabra del Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén. Amén. Antes de poder arrancar con algunas reflexiones importantes, me gustaría oírles, ¿cuál creen ustedes que sea el mensaje importante en esta parábola? Para ustedes, ¿cuál es el mensaje que hay en esta parábola? Ciertamente, hay muchas cosas dignas de reflexión. Ciertamente, hay muchas reflexiones para hacer. Pero, ¿cuál sería la esencia de este pasaje? ¿Cuál sería la esencia de este pasaje? Me gustaría oír algunas opiniones de ustedes. Yo voudría oír cualquier opinión, Adrián. La primera es que no hay que juzgar. la primera que no hay que juzgar. No es bueno de estar siempre todo el tiempo de primero porque el primero será el último. Siempre tiene que estar uno, un siervo para el otro, servir al otro. Ok. ¿Alguien más quiere compartir alguna idea? ¿Alguien de otro? Arrepentimiento. Arrepentance. Ok, por allá. Pacón. Él entendió dos personas que oran que no tienen la misma manera de ver al Señor. Hay uno que se cree que es santo, que es perfecto, que paga el DIM. Que se siente más santo que los demás. pero el otro se siente verdaderamente indigno a la mirada del Señor. Amén. ¿Qué cosa? Aquí tenemos otra mano levantada. Hay uno que es orgulloso y hay otro que es humilde. Ok. Dos más y ya. Patrick. Les dos derniers. Patrick. El fariseo religioso. Y el segundo espiritual. Ok. Javier. Javier. Hay algo que a mí me gusta de la palabra de Dios. Hay una cosa que j'aime de la palabra de Dios. Y es que Dios nos permite a través de ella poder ver más de lo que se ve. Es que Dios nos permite vraiment todo el tiempo de ver algo en plus de lo que se ve. Muchas veces leemos superficialmente las cosas. Pero cuando permitimos que la palabra de Dios sea abierta delante de nosotros. Podemos encontrar la esencia misma del propósito de esa palabra. Vamos a poner en orden algunas ideas. Ciertamente hay dos hombres. Ciertamente estos dos hombres tienen inquietudes por ir al templo. Ciertamente estos dos hombres que tienen inquietudes por ir al templo tienen inquietudes de oración. Hay muchas cosas similares entre estos dos hombres. pero aún las cosas que aparentemente son diferentes en estos dos hombres tienen un mismo origen. El contexto. El contexto de vida de cada quien de cada quien de cada quien fariseo o publicano fariseo o publicano a mi no me importa pero si me importas tú y yo porque tú y yo también tenemos un contexto de vida. Nos sí tenemos un contexto de vida. Muchas veces se nos hace fácil tratar de juzgar. Muchísimas es fácil para nosotros de juzgar. Como decía Patrick el fariseo era religioso y el publicano era espiritual pero el público es espiritual nos hace muy fácil ver este tipo de ideas. Pero si nosotros ahondamos un poquito en el contexto de vida de cada uno de ellos nos damos cuenta de que ambos tenían una realidad muy similar. Vamos a separarlos. On va separar. Fariseo y publicano y publicano comencemos por el fariseo On va comenzar por el fariseo ¿Le parece? ¿Se te va? Mire como dice la palabra de Dios On va a ver como dice la palabra de Dios Verso 9 Lo verset 9 A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a nosotros dijo también esta parábola En el verso 9 Ok ¿No? Él hace un aplaudimiento por el pastor Yo soy malen Yo te lo puse ahí de todos modos Ahí está la clave Ahí está la clave del pasaje Ahí está la clave de la vida del fariseo Il y a la clave de la vida del fariseo Su contexto de vida Es fácil juzgar al fariseo Es fácil para no juzgar al fariseo Es decir que el fariseo es un hipócrita Para no decir que el fariseo es un hipócrita Es decir que el fariseo era un religioso Por decir que el fariseo era un religioso No hemos entrado al publicano Para no hablar del publicano Pero pensar que el publicano era más espiritual Pero pensamos que el publicano era más espiritual Dice aquí la palabra del Señor Noyo Dice la palabra de Dios para mí que los fariseos confiaban en sí mismos Ellos hicieron confianza en sí mismos Uno Un Y número dos Menospreciaban a los demás Tal vez yo diga cosas que a ti te choquen Pero yo estoy cansado De escuchar mensajes Basados en la autosuperación En la autoayuda Grandes conférencias De lo que es el positivismo De lo que es el positivismo Yo prefiero creer en el mensaje que dice la Biblia Yo prefiero realmente creer en el mensaje que dice la Biblia El Señor dice en su palabra No lo digo yo No lo digo yo ¿Qué cosas nos enseñan a nosotros los grandes conférencistas Que es que las personas de las grandes conférencieras nos hacen aprender Que debemos confiar en las personas Que nos debemos tener confianza en las personas Yo no confío en ti Perdona mi sinceridad Excusez-me d'abord y perdón mi honestidad No puedo confiar en ti Y yo no pretendo que tú confies en mí Por una sencilla razón Ni siquiera yo confío en mí Porque Porque la palabra dice Que yo estoy en un cuerpo mortal Que yo estoy en un cuerpo morto corrupto vendido al pecado Que yo estoy vendido al pecho Y solo Tan solo Y solo Cuando yo estoy en el espíritu Cuando yo estoy en el espíritu Espiritu Espiritu Podrás Discernir y poner confianza en ellos Pero en la carne no podemos confiar No lo digo yo Lo dice la Biblia Vamos a repetirlo una vez más Maldito Claudio Cuando confía en Samantha Maldito Claudio Cuando confía en Pino Maldito Claudio Cuando confía en Claudio Maldito Claudio Cuando confía en Claudio Más grandes Nos creemos Y mientras más grandes nos creemos Más despreciamos a los demás ¿Sabes lo que significa menospreciar o despreciar a las personas? ¿Vos sabés qué es que sabe decir meprisar a las personas? Quitarle el precio que tiene Muchos de nosotros somos cristianos Muchos parmi nosotros somos de chrétien Pero si somos sinceros Pero si nous somos vraiment honnêtes y sincères Vemos a otros Como que de segunda catégoria De deuxième catégorie Yo soy el pastor Yo soy el pastor Tú eres un oveja Tú eres un mouton Hay personas que tienen tantas habilidades Hay personas que realmente tienen tantas habilidades Hay personas que han tenido tanto poder Hay personas que han tenido tantos recursos Hay personas con tantas recursos que han creído que son más que los demás Que son como se crean que son más que los demás Y terminan menospreciando a la gente Y terminan por mépriser a los otros A mí me preocupa mucho Que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 Que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis chapitre 3 Dentro de un panorama interesante de la historia de la iglesia Termina con la iglesia Termina con la iglesia que la Biblia que la Biblia Dios no es necesario Dios no es necesario Jesucristo está en la puerta tocando para que lo dejen entrar Jesucristo se trató en la puerta en un tren de frappe para poder entrar que es triste nuestras iglesias hoy en día que creemos que estamos aquí en el espíritu porque estamos en la iglesia como que si fuese automático como que si las cuatro paredes nos hacen espirituales como que si estar aquí escuchando la palabra nos hace espirituales como que si estuviésemos cantando las canciones nos hace espirituales alabo a Dios desde el amanecer hasta que termine el día eso es lo que estábamos cantando y yo no quiero levantar que nadie levante la mano pero quien de ustedes alaba al Señor desde que se levanta hasta que se acuesta no me levante la mano deberíamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estar agradecidos y alabar a Dios pero lo cantamos en la iglesia pero no es verdad somos fariseos hay un contexto interesante en estos fariseos como lo hay en mi vida que clase de papá o mamá tuvo el fariseo tal vez a ti no te interesa eso probablemente a ti no importa porque en la Biblia no dice nada de su papá o mamá pero cuando uno es curioso en la Biblia uno tiene que tratar de entender la esencia del pasaje y el fariseo era fariseo y el fariseo era fariseo por alguna razón su religión su país su familia de alguna manera algo fue formando su vida que ha formado su vida hasta llegar a ese punto hasta llegar a ese punto yo por razones de tiempo tengo que ser muy exacto en lo que digo yo por razones de tiempo tengo que ser muy exacto en lo que digo pero si me gustaría decirles algunos de ustedes pero si me gustaría pero si me gustaría decirles a alguien de ustedes que yo hoy hoy que yo hoy que hoy 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 tres veces hoy tres veces hoy hoy 3 veces hoy veréis la escuela de donde yo vine es mi pastor muy bien Tengo 28 años de vida cristiana De las cuales tengo 24 años como pastor Pero no siempre fue así Yo nací de nuevo, recibí a Cristo Jesús a los 25 años de edad Yo pudiera dividir mi vida en tres etapas La etapa inocente y bella La etapa de la caída Y la etapa de la depravación Y la etapa de la reconstrucción de mi vida Que todavía no ha terminado Si alguno de ustedes piensa que su reconstrucción de vida terminó Si alguien de ustedes piensa que su reconstrucción de vida terminó Tengo 28 años de vida cristiana 24 como pastor Y todavía Dios está reconstruyendo cosas en mi vida Yo nací Pino es mi hermano Yo soy su frío No, Pino es tu frío Sí Él es mi hermano Porque para la traducción es difícil Pino es mi hermano Pino es mi hermano ¿Alguna vez has estado en la ducha y agarrado un jabón mojado y le ha hecho así? ¿Está en la ducha y agarrado un jabón mojado y le ha hecho así? Ah, así me parió mi mamá Como así, mi mamá me ha couché Vraiment Sin dolor Sin dolor Sin problema Sin problema Ni un poquito Même un poquito Él estaba cocinando la pasta y se devolvió a terminar de preparar la pasta una maravilla no le di problemas a mi mamá pero no solamente el nacimiento mis 12 primeros años de vida fueron perfectos mi mamá y mi papá no les di nunca jamás un solo problema mi papá y mi mamá me ponían ahí mi papá y mi mamá me ponían ahí y yo me quedaba quieto como muchos de los hijos de ustedes como muchos de los hijos de ustedes no sí, sí, sí él formó parte de la década de la maison nunca jamás le di un problema a mi papá y a mi mamá jamás le di un petit problema a mi papá y mi papá y mi papá y a un hijo perfecto él era un hijo perfecto cuando nos arrivamos a la maison a un changer la clase de place y no continuamos esa la entendí era inteligente desde que comencé el colegio tuve habilidades con los números desde la preparatoria, el kinder mis padres me pusieron a estudiar música desde los 7 años mis padres me pusieron a estudiar música desde los 7 años y eso fortaleció la lógica y las matemáticas de mi vida y eso fortificó la lógica y la matemática en mi vida el saber, el conocimiento el saber, la conocimiento me llamó mucho la atención fui un muy buen estudiante recuerden estoy dividiendo mis etapas hasta los 12 años perfecto perfecto ahora todo lo que Patrick quería oír de mis desastres de mis problemas de todos los problemas de mis faltantes de todas las cosas que yo había mancados de mis traumas de todos mis traumas traumatismos de mis vacíos de todas las cosas, las vidas que yo había dentro se empezaron a manifestar a partir de los 12 años se empezaron a manifestar a partir de los 12 años a partir de los 12 años mi imagen propia estaba muy deteriorada tuve una familia linda, ¿sí o no? yo te amo papá, mamá, hermanos papá, mamá, mis fríos tuvimos educación, recursos tuvimos una linda niñez no me puedo quejar de mi niñez pero la verdad es que en mi familia había faltantes como en toda familia hay faltantes no son las mismas faltantes no son las mismas faltantes no son las mismas faltantes yo tuve una familia funcional padre, madre, hijos pere, mère, enfant otros no tuvieron la oportunidad de eso sus padres se divorciaron otros no tuvieron esa oportunidad y hay otros que no tuvieron la oportunidad porque son el producto de un condón roto porque son los productos de un preservativo casi, casi no, casi casi otros son productos son productos de una mala cuenta y hay otros que son los productos de una mala cuenta otros son el producto de una violación y hay otros que son los productos de una violación cada quien tiene un contexto chacun a su contexto parecía que yo iba a ser el hombre perfecto pero lo cierto es que la secundaria no es lo mismo que la primaria pero bien sûr que el liceo no es la misma cosa que la escuela apenas entré en la secundaria cuando yo entré en el liceo empecé a fumar yo comencé a fumar bueno, para vos es el colegio sí, sí, perdón no había terminado de cumplir 12 años que ya yo empecé a fumar yo comencé a fumar fumé hasta los 25 años de edad yo fumé hasta los 25 años bastante dos cajetillas diarias dos paquetes de cigaretas desde los casi 12 años hasta los 25 ¿por qué fumé? ¿por qué fumé? en estos días estábamos hablando en casa en 7 días nos estamos hablando en la maison y yo les decía precisamente en casa que el problema está en que no vemos la raíz del problema yo estoy hablando en la maison que realmente no nos vemos la razón del problema nos embolatamos con los síntomas nos embolateamos yo no sé cómo se te embolatea en francés pero no buscamos la raíz del problema pero no buscamos la raíz del problema una prueba de lo que digo es un ejemplo de lo que digo que apenas a ti te duele la cabeza ¿qué haces? que même tú has un mal de tête ¿qué es que tú vas a hacer? te tomas una pastilla tú te prends un caché verduchemos verduchemos es una muy buena bête una muy buena bête ¿esa es una decisión inteligente? ¿esa es una decisión inteligente? no lo único que queremos es quitar el síntoma solo nos voulamos el síntoma los dolores de cabeza vuelven pero las dolores de la cabeza regresen y no le prestamos atención a la raíz del problema y no le prestamos atención a la raíz del problema y volvemos a tomar otra pastilla y volvemos a tomar otra pastilla pero resulta que si la cosa es grave pero resulta que si la cosa es grave es posible que tengamos hasta un tumor cerebral es posible que même nos tengamos un tumor cerebral o algo tan simple como o même una muela que se está moviendo hay muchas razones por las cuales le puede rolar la cabeza y tu crees que resolviste el problema con una pastilla eso que aprendemos en la cultura lo hacemos en el cristianismo buscamos la pastilla porque yo fumaba ¿por qué yo fumaba? ¿cuál era mi problema? ¿cuál es el pecado? ¿el cigarro no es un problema? la cigarro no es un problema porque el cigarro puede estar ahí y nunca será un problema jamás será un problema mientras permanezca ahí mientras yo no lo agarre hasta el momento que yo no lo pongo y yo comenzo a fumar no, no es bueno no, no es bueno no, no es bueno no es maldición ¿cuál era mi problema? ¿cuál era mi problema? ¿el cigarro? ¿la cigarra? ¿vicio? ¿lo vice? ¿adicción? ¿la adicción? no ¿por qué se creó la adicción? ¿por qué se creó la adicción? porque yo tenía una imagen pobre de mí mismo porque yo tenía una imagen pobre de mí mismo tenía complejos ¿como aprendí a fumar? ¿como aprendí a fumar? ¿un primo? un cousin ¿el ya tenía dos años más que yo? ¿14? ¿el había dos años más que yo? ¿el fumaba? ¿el fumaba? ¿el fumaba? ¿yo tenía que fumar? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué él fumaba? ¿por qué él fumaba? ¿no? ¿no? por mi mala imagen de mí mismo por la mala imagen que yo tenía de mí mismo porque cada vez que mi padre se refería a mi primo porque cada vez que mi padre se refería a mi primo porque cada vez que mi padre se refería a mi primo porque cada vez que mi padre se refería a mi primo mi primo era wow mi primo era wow mon cousin era wow y se encargaba de hacérmelo saber y se encargaba de hacérmelo saber y mi padre se refería a todo para mí lo saber cada vez que se hablaba de mi primo cada vez que se hablaba de mi primo en mí había la idea de que yo tenía que ser como él y en mí había la idea de que yo tenía que ser como él y en mí había la idea de que yo tenía que ser como él para que mi padre pudiera decir de mi wow, cosa que nunca ocurrió, cosa que nunca sucedió, entonces yo tenía que ser como mi primo, y eso fue lo que me llevó a fumar, y eso fue lo que me llevó a fumar, si tú quieres quitar las telarañas de este lugar, es estético, que agarres una escoba y las quites, pero más allá de lo estético, es lo ético, que busques la araña y la mates, porque si la araña sigue suelta, estará toda tu vida siendo estética, y esa es la vida de muchos cristianos, estética, parapeto, parapete, es que yo se la pongo difícil, de petit bricolage, yo sé que el fariseo tiene problemas, yo sé que los fariseos tienen problemas, pero quien de nosotros no tiene problemas, después pasé por otra etapa, seguí creciendo, y continué a grandir, y hice cosas terribles, y hice cosas terribles, incluyendo drogas, incluyendo drogas, entre otras, entre otras cosas, llegué a los 25 años, y era una piltrafa, y yo era una piltrafa, y yo era un piltrafa, yo sé, yo era un desastre como ser humano, tremendamente errático en la vida, todo el tiempo era realmente errático en mi vida, gracias a Dios llegó Cristo a mi vida, adiós, gracias a Dios, Jesús Cristo llegó a mi vida, ¿por qué este fariseo va al templo? ¿por qué este fariseo va al templo? ¿tú puedes juzgar al fariseo que va al templo? ¿tú puedes juzgar al fariseo que va al templo? ¿algo Dios puede hacer en la vida de alguien que va al templo? ¿algo Dios puede hacer en la vida de alguien que va al templo? ¿pero no porque va al templo Dios lo va a hacer? ¿no es porque va al templo Dios lo hará? ¿pero algún día? ¿me, en algún día? ¿si sigues? si él continúa ¿si sigues? y tú continúas ¿si sigues? y tú continúas ¿algo Dios hace? ¿algo Dios hace? ¿quiero que veas algo conmigo? ¿je voudría que veas algo conmigo? ¿y quiero que lo piense bien? ¿y yo voudría que veas algo conmigo? ¿y lo reflejese bien? fuimos al principio del versículo, del capítulo este on a étalé en el comienzo del versículo de esta historia pero ahora vamos al final pero ahora vamos al final dice en la versión que yo leo dice en la versión que yo leo en el versículo 14 el versículo 14 y dice así y dice como sea os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro antes que el otro no me cierra las puertas o la posibilidad de que en algún momento que en algún momento este fariseo le fariseo si tuvo un encuentro con Dios si a eu vraiment un rencontre con Dios no en este momento pas en ese momento pero posible más adelante no sé si me estoy explicando no cierra esa posibilidad la Biblia no ferme la posibilidad la Biblia el hecho de que diga que el publicano haya regresado justificado antes y la retorne a sa maison justifié avant que lui quiere decir sabe dir y escuche mi idea y escuche bien mon idea tanto el fariseo como el publicano autant que los fariseos y los publicanos no era la primera vez que iban al templo era su costumbre ir al templo porque juzgamos al fariseo como malo porque nos juzgamos al fariseo como malo y juzgamos al publicano como bueno y nos juzgamos al publicano como bueno si los dos eran la misma basura la misma porquería la misma porquería la misma porquería porque tú y yo somos la misma porquería Y quiero tumbar tu estima propia Somos basura Si tienes alguna idea de que tú tienes algún valor La Biblia dice a través de Pablo en Corintios Que nuestro valor son 30 céntimos Que nuestro valor son 30 céntimos Lo dice la Biblia Lo dice la Biblia Él siempre pone cara Él todo el tiempo me dice de visaje No, pero sé cuando se atufa Sí, sí, porque dice la Biblia Que somos vasos de barro Que no son vasos de... Barro De vasos de buro Y lo que nos da valor a nosotros No es el ser un vaso Porque somos barro Porque somos argil Vasos de argil Lo que nos da valor Ce que nos da valor Es el contenido que tenemos Es el contenido que tenemos Oro Oro Pero que representa ese contenido oro Que es que representa ese contenido oro El Señor Jesús Amén Amén Entonces, sin ese oro Sin ese oro Somos barro No son de argil Nada Rien Si tu pones tu cuerpo a la cremación Si tu metes ton corps dans la cremación Lo que quedan son dos kilos y pico Ce que resta son dos kilos De minerales Un minero Que no llegan a 30 euros Que no llegan a 30 euros ¿Vos sabes eso? Ese es tu valor Eso es tu valor Ese es mi valor Eso es mi valor Somos orgullosos de ser humano No sé si estoy logrando mi cometido Pero quiero que entiendas Que el fariseo había ido a la iglesia Mucho tiempo Y no quiere decir Que en algún momento futuro Después de esto Dios no hubiese podido hacer algo en él Dios no podía hacer algo en él Porque insisto Porque insisto El publicano El publicano Descendió justificado El descendio justificado Antes que Daván que Lle Da la posibilidad de que En un futuro Da la posibilidad que En un futuro Que en un futuro Que tuviese esa oportunidad También Que tenga la misma oportunidad Pero ahora vamos a revisar al publicano Pero ahora vamos a revisar al publicano Mais ahora vamos a revisar al publicano Quién es el publicano Quién es el publicano Qui es el publicano ¿Quién fue su mamá? ¿Quién fue su papá? ¿Quién se pagó? ¿Quién se pagó? ¿Su mamá? ¿Su papá? ¿Por qué estaba trabajando de cobrador de impuestos? ¿Por qué le tendrán de trabajar como colector de dampos? ¿Tiene usted idea de cómo eran rechazados por los judíos los colectores de impuestos? ¿Quién tenía que vivir día a día con esa lucha? ¿Y sabe por qué se lo digo? ¿Por qué como seres humanos, desde que somos jóvenes, no ahora, desde que somos jóvenes, crecemos con la estupidez en la cabeza, que tenemos que agradar a la gente, que nos debemos ser agradables a las personas, nos debemos hacer placer a los jóvenes. Cuando ellos se sienten desadaptados de un grupo, cuando ellos son desadaptados de un grupo, son capaces de colgar la Biblia, son capables de acrocher la Biblia, de colgar el cristianismo, de acrocher el cristianismo, y volverse al mundo, y de devenir gentiles, mundanos, no sé cómo se dice mundanos, del mundo, con tal de no ser rechazados. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Ustedes de acuerdo conmigo? Yo estoy hablando claro y raspado. Yo estoy entrando a hablar de Claire, el raspe. No sé, tú dile. Palabra que no se le meto a la hermana. Claire, ¿cómo? Claire, enet. Entonces, ¿este publicano tenía problemas también? ¿Se publican y la vez de problemas, sí? ¿Cuáles son los problemas del publicano? ¿Qué son, vraiment, los problemas de los publicanos? Los mismos problemas del fariseo. Los mismos problemas tuyos. Los mismos problemas que tú has. Los mismos problemas míos. Los mismos problemas que yo. Un contexto de vida. Un contexto de vida. No importa cuál. No importa qué contexto. Si tu familia fue funcional. Si tu familia fue funcional. O infuncional. O infuncional. Si naciste aquí o naciste allá. Si tú eres née aquí o tú eres née là-bas. Si naciste con real o naciste sin real. Si tú eres née con de la richeza o sin richeza. Si naciste de piel negra o de piel blanca Si eres del norte o del sur Si eres del norte o del sur No importa Tienes problemas igual que yo Tenemos problemas como el fariseo Problemas como el publicano Problemas como el publicano Eso es lo que yo quiero que entendamos Pero quiero ir más allá Para terminar Para terminar Para terminar Hoy estamos aquí en la iglesia Ellos estaban en el templo Tú puedes estar aquí Con una actitud muy religiosa Como lo fue la del fariseo O como lo fue la del publicano Hasta ese día Porque el publicano también Él también fue un fariseo Un religioso Hasta ese día Porque el publicano Todo el tiempo Ha estado religioso Jusco a ese momento Le aseguro Que todas las veces Que todas las veces que fue anteriormente Al templo Que todas las veces que fue anteriormente al templo Porque había ido al templo Porque él estaba en el templo Seguramente no era la primera vez Que iba Sûrmente Ce n'est pas la primera vez Que él había ido Ese día Fue que mi vida Empezó a cambiar Todavía no ha terminado De reconstruir Mi vida del Señor ¿Entiendes eso? ¿Vos compreende eso? Pero tenemos que entender familia Que en el plan de Dios Él quiere que nosotros Salgamos siempre del templo Y que vayamos a nuestras casas Y que no salgamos No retornamos a la maison Que entendamos que viene la vida allá afuera Que no comprenamos Que ya de la vida al exterior Hay más oportunidades De más oportunidades De rozar con nuestra familia De tener problemas con nuestra familia De rozar políticamente y socialmente De tener problemas políticos y socialmente De tener que lidiar financieramente De COVID-19 De tener problemas económicos y saludables De nos combat Zeus Con las finanzas en nuestra vida Y tú puedes salir de aquí Diciendo Y tú puedes salir de aquí Diciendo Bonitas las canciones Son tres bellas las canciones Son tres bellas las canciones Pero todo para salir de aquí exactamente de la misma manera que tú vas a entrar. Para mí no me interesa dar un bonito mensaje. Y yo estoy consciente que mi mensaje no los va tocar a todos. Pero si este mensaje lo toca a uno o dos, yo seré feliz. Porque el resto saldrá de este lugar y seguirán haciendo la misma vida y cometerán los mismos pecados y no serán transformados. ¿Por qué? Porque no descendieron a su casa. Justificados por Dios. Tu vida solamente se justifica gracias a Dios. Y eso es lo único que yo quiero que entiendan. Entonces no se trata de que el fariseo era tal vez. Entonces no es el problema que el fariseo sea religioso y que el publicano era espiritual. Y que el publicano era espiritual. Tuvo esta reacción espiritual ahora. Pero él fue también. Pero él fue un religioso como el fariseo. Pero él también era un religioso. Pero él fue un religioso como el fariseo. Pero él también fue un religioso como el fariseo. ¿Qué eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Un publicano? ¿Un publicano religioso o un publicano espiritual o un publicano espiritual? ¿Familia, por qué vienes a la iglesia? ¿No tienes nada mejor que hacer los domingos? ¿Por qué vienes los domingos? ¿Por qué vienes los domingos? ¿Por costumbre? ¿Por habitudes? ¿Por qué dirán si no voy? ¿Por qué me dicen si yo no voy? Son todas las razones equivocadas para venir a la iglesia. Son todas las razones equivocadas para venir a la iglesia. Dios mira el corazón y Dios quiere tu corazón hoy. A mí no me importa cuánto tiempo tienes tú en la iglesia. Tu es el Señor. Tu es el Señor. Tu es el Señor. Tu es el Señor. Quienes vieron la película del poder de la cruz. Quienes vieron la película. El poder de la cruz. Cuando el mendigo cargaba la cruz. Cuando el mendigo cargaba la cruz. ¿Ah? Mondion. El entran de charger la cruz. Y se le acercó en el carro al pastor Y le preguntó ¿Eres tu cristiano? Él lo miró y le dijo Soy pastor Y él le dijo No fue lo que te pregunté Te pregunté si eras cristiano Y yo te posee la cuestión Que si tú realmente eres un cristiano Porque aún él Y aún yo Podemos ser pastores No podemos ser pastor Pero no sabemos si somos cristianos Si lo sabemos Es decir, no necesariamente por ser pastores Somos cristianos No sabemos, no sabemos quién somos Pero no necesariamente porque no somos pastores No somos cristianos Hay muchos falsos Entonces ¿Cuál es la razón por la que tú vienes los domingos? ¿Cuál es la razón por la que tú vienes los domingos? ¿Vienes por el ambiente? ¿O vienes por Dios? ¿O tú vienes realmente por Dios? Cuando le cantes al Señor Con tú Como se ha chanté a Dios Y ojo con lo que voy a aclarar Y atención Que je vais faire Un remarque Decirle al Señor Desde que me paro Hasta que me acuesto Te voy a adorar Y te voy a lavar De lui dire al Señor Que je vais te louer De cuando je me revele Jusque que je me ve acusher Esa es la meta Y ojalá que sea verdad Y espero que sea verdad Pero como dije anteriormente No necesariamente Eso es lo que ocurre de verdad En nuestras vidas Por consiguiente No lo voy a decir ¿Como diría Pablo? En ninguna manera Como Paul diría No No te conformes Quien con él lo hace Y por eso no lo dices Busca que tu vida Sea coherente Y alineada Con esa frase Cherche que tu vida Sea alineada Y coherente Con esta frase Por lo tanto Si no buscas a Dios Con el corazón Por lo tanto Si no buscas a Dios Si tu no cherches Pas a Dios Con el corazón Con el corazón Con el corazón Nunca jamás Jamais Tu corazón Será humillado Reconocer tu bajeza Para que entonces Él sea reconocido Como grande Y solo ahí Es cuando Dios opera Por eso dice Que el que se exalta Será humillado Y el que se humilla Será exaltado La Biblia dice Que quien se hace gran Va a ser humillado Y quien se humilde Va a ser gran Vamos a ponernos de pie Un momento Quisiera hacer una oración Con ustedes Una pequeña oración Y luego me gustaría Que pudiéramos cantar Una canción Si me lo permiten Oremos Padre en el nombre De Cristo Jesús Me atrevo a orarte Pedirte con todo Mi corazón Que tu examines Profundamente Las intenciones De mi corazón Que tu fais un examen Que revises Señor Todo lo que hay en mí Todo lo que hay en mí Si estás de acuerdo Conmigo Dile Señor Estoy cansado De ser un hipócrita De ser un hipócrita De ser un falso De ser un religioso De ser un religioso De lidiar con mi vida De me batre Están reunidos En tu nombre Tú estás allí Tú estás en esta iglesia Tú estás en medio De esta congregación Y es importante Que entendamos La vida de iglesia Pero una vida de iglesia En donde tú reines Donde tú seas El único Dios El único Señor Si es el deseo De tu corazón Dile hoy te entrego Mi vida Jesús Te entrego Mi corazón Completamente No importa Los años Que he tenido De vida cristiana Yo no estoy juzgando Si eres o no cristiano Pero chequea Si realmente Eres o no Eres cristiano Porque si tú De verdad Eres cristiano Debes vivir Apasionado Por Cristo Comprometido Con Cristo Anhelando Su palabra Anhelando La gran Comisión Así que te pido Que evalúes Que te entregues Tu vida a Jesús Y le digas Te entrego Mi vida Te la entrego A ti Y confieso Que eres mi Dios Que tú eres Mi Señor Y que salgo Y que salgo De este lugar Justificado Por tu sangre Preciosa Te alabo Jesús Te adoro Jesús Y te doy La gloria Haz de mi vida Una vida nueva Haz de mi vida Una vida Con propósito Guiado Por tu espíritu Y por tu palabra En el nombre de Jesús Amén Amén Dale un aplauso fuerte al Señor Aplaudísele Puedes sentarte por favor Aplaudísele Aplaudísele Aplaudísele